bueno mi gente hoy les traigo un pequeño tutorial sobre footnote no sé cómo se pronuncia pero creo que va por ahí esto son los nuevos making of de los vídeos que están saliendo reciente con algunos artistas entonces lo vamos a hacer en canvas y vamos a ver aquí en canvas podemos hacer ya yo tengo algo medio elaborado pero vamos a hacerlo acá con esto vamos a crearlo de cero seleccionamos la plantilla de vídeo 1920 x 1080 esta es una cuenta gratuita no necesitan una cuenta full entonces miren yo tomé una plantilla acá cualquiera te pueden elegir la que les guste que hay muchas etcétera esta es mi manera de hacerlo vamos a ver si a ustedes les gusta lo primero que hago es acá seleccionó la imagen la giro pues como para el otro aire y esta sección que está aquí me gusta mucho este fondo porque estas cositas la quería usar ustedes pueden elegir que elegir el que más les guste entonces pues digamos que por ahí o no se rueda hasta un poco más acá cierto entonces qué otra cosita bueno vamos a elegir acá los elementos digamos esta forma aquí cuadrada puede ser pero no en rojo sino que lo vamos a colocar en blanco seleccionamos aquí la alargamos un poquito más creo que color rojo no sino en blanco y luego elegimos algunos elementos como por ejemplo una flecha entonces ya van a ver el resultado de esto es algo muy parecido una pequeña plantilla que vamos a hacer esta la copiamos y la pegamos acá y le damos el giro para mantener como una un sentido se puede decir acá más o menos y pegamos otra la ponemos aquí horizontal bueno cuando te decidas gracias la traemos y la podemos usar desde acá y le estiramos hasta aquí más o menos esta la copiamos y la pegamos y la traemos hay que girarla claro 180 y la colocamos acá la traemos aquí bueno entonces esta es una pequeña plantilla lo primero que ustedes tienen que determinar es cuántas partes en el vídeo van a ser nombradas o sea usted ven el vídeo y ustedes deciden cuántas partes van a ser nombradas para que aquí coloquemos un texto por ejemplo aquí dice gracias por vernos pero puedes decir en esta escena el actor tal y tal tuvo una pequeña confusión bla 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 etc entonces es como para este texto es como para tener un ejemplo listo entonces que usamos aquí vamos al texto le agregamos un texto y ejemplo vamos a añadir aquí er foot node y lo ponemos un poquito más pequeño pueden cambiar el estilo como ustedes quieran aquí lo pongo a 90 lo ponen pequeños como para que pues esto no es relevante en realidad pero si es necesario tenerlo er foot node que tal se ve bueno aquí copiamos pegamos hacemos la misma eh se ve lo que pasó que no pegó será que era aquí o qué bueno no sé qué está pasando vamos a copiarlo y encima aquí lo pegamos aquí está entonces vean que por ahí está más o menos ya marcadito y vamos a hacerlo aquí con qué sentido hacemos esto para que podamos tener algo similar a lo que bebo eh nos trae como de muestra eso lo están haciendo pero uno puede hacerlo a su manera eso son solamente plantillas hacen las que ustedes quieran ya una vez que ustedes diseñen esta ya todas las demás ya todas las demás lo que hacen es copiar pegar y cambiar la nota la nota como de prensa de lo que va listo entonces bueno digamos que así puede quedar le pueden cambiar aquí el color a la letra puede ser blancas para que se note un poquito más e igual con esta igual esta e bueno está acabando la batería que pena bueno aquí igual esta y las líneas que no se vean tan feitas puede ser gris vamos a ver si gris queda bien no bueno en realidad no hace falta que eso se note sencillamente es como para acomodar el cuadro entonces decorarlo se quiere decir yo creo que esta grisecita no tan clara queda muy bien esto lo puse como al ojo por ciento eso le da un estilo a la imagen y vamos a hacer una copia de también esto este este esquema que ustedes ven aquí lo vamos a copiar esta imagen perdón pegamos pegamos a ver aquí está y fíjense que aquí la traigo la pongo un poquitico más pequeña porque de ahí quiero sacar algo muy importante que es esto bordear un poco pues a mí me gusta no sé ustedes bordear un poco las palabras aquí como para que tampoco se vea vamos a ver vamos a ver vamos a ver más o menos está bien un poquitico sucio y este también la vuelvo a copiar vamos a ver si me deja no la consigo bueno tomaremos esta ah ok esta es la anterior que había copiado y no no la saqué la giramos aquí para usarlo de este lado bajarla así bueno vean ahí más o menos como va quedando me falta como hacerlo aquí me gusta como se ve abajo también digamos que aquí le puedo colocar otro pedacito ahí está la imagen la giro y utilizo esta pequeñita de arriba pues no es necesario hacer todo esto esto lo hago sencillamente porque a mí me gusta listo entonces esta es una imagen acá podemos decirle a ella que nos duplique y sencillamente esta eliminamos y aquí dejamos este cuadro blanco que ustedes ven aquí dejamos el espacio para el video cuando el video cuando digamos la información aparezca y dejamos que se vea el video luego hay que hacer otra imagen que es la desaparición de este pedazo rojo cierto acá donde estoy marcando para que el video se ponga en grande eso lo vamos a editar después en Final Cut aquí sencillamente hacemos plantillas o pueden usar Premiere en el caso de los que tengan Adobe listo entonces esto por un lado no sé qué les parece creo que se ve muy bien esta es la segunda plantilla y si le damos play vamos a ver cómo se ve pueden ir notando que aquí en el escrito puede ir variando entonces mira cómo vamos a hacer esto le hacemos un efecto de animación y puede ser este o puede ser este no sé según el gusto de cada quien vamos a usar este momento le damos animación al cuadro también aunque el cuadro va a quedar entonces pero a la primera que haya un paneo me gusta me gusta este se ve muy bien ok veamos a ver no el cuadro no me gusta así entonces pues sencillamente el escrito sí pero el cuadro le quitamos le quitamos le quitamos ningún ningún efecto entonces en cada plantilla podemos ir cambiando el efecto de aparición a mí me gustó ese así que lo voy a dejar donde está creo que es máquina de escribir y después yo lo duplico ya no tengo que modificarlo acá cada vez entonces acá escribimos por ejemplo un actor vamos a poner la palabra genérica actor tal y tal y aquí escribimos en esta escena el actor sufrió un leve accidente etcétera por poner el ejemplo listo entonces esa quedó en la escena 2 si le damos play a la 1 va a ir rodando y a sus 5 segundos cambia para la otra listo y ahí va entonces claro acá no lo vamos a hacer como como si tuviésemos la canción aquí o el vídeo sencillamente cuando vayamos a exportar en la descarga vamos a seleccionar la configuración de la descarga y lo hacemos por páginas listo y van a salirles separadas esto con que objetivo que en el final cut ustedes donde vaya la nota de interés o sea este marco hay que hacerlo digamos en este primer cuadro vamos a eliminar lo que no va por poner el ejemplo no va este cuadro blanco si va pero esta letra no va esta letra no va entonces estaríamos como armando la escena listo ese sería nuestro formato que vamos a usar normalmente y una vez en la escena donde aparezca colocamos este y va entonces veamos como se ve este es el vídeo rodando luego viene la segunda diapositiva que es entrada de la roja tenemos que hacerla distinta entonces se me olvidó colocarle el efecto yo la toqué y le digo animar y le digo aparecer o le puedo decir por bloque o le doy esta opción lo que pasa es que ahí me está tomando la blanca voy a hacerla mejor así alejada para ver qué tal voy otra vez ya le coloque el efecto veamos hasta la primera plantilla donde aparece el vídeo y luego ahora aparece como segunda opción esta se recorta la imagen y se ajusta ya eso se hace en Final Cut pero ya tenemos acá una segunda y así sucesivamente van creando imágenes tras imágenes acá en esta tercera digamos que esta la vamos a duplicar no sé por qué me pasa esto duplicamos aquí y acá colocamos el nombre de actor 2 etcétera y acá colocamos otro contenido puede ser no sé vamos a escribir cualquier cosa etcétera ya sin ningún problema entonces ese ya sería el actor 2 entonces esta la duplicamos y la pusiésemos acá esto no hay necesidad de hacerlo o sea de crear tantas plantillas porque si lo vamos a hacer con un contador de tiempo o sea de lo que aparece aquí de 21 21 segundos tendríamos que hacerlo en toda la canción ya estaríamos editándolo como en el video entonces cuál es mi consejo que haríamos es eliminar hacer las que van exclusivamente en los sitios del video que ya previamente estudiaron y lo anotan en un cuaderno y luego acá van sencillamente esta es la plantilla que voy a usar y esta es el nombre de los actores el comentario que quiero escribir el el productor musical que participó aquí etcétera productor musical tal tal y tal tal y tal persona pues por ejemplo o sello discográfico etcétera puede ser cierto algo así pues sencillo es nada más quien participó en esta parte etcétera entonces bebo note trajo una buena idea eso lo están sacando ahorita acotación pero esta es una buena opción para hacerlo de esta manera no sé cómo lo trabajan estas estas personas que hacen los making of estos artistas no sé quiénes se los trabajan pues igual y con qué herramienta pero creo que con canvas se puede hacer y una manera fácil ya quedaría de parte de ustedes que utilicen la creatividad elijan otro tipo de plantillas no sé nubes en rojo o lo que ustedes quieran nubes en blanco o fondos fondos y pueden elegir cualquier otro fondo vamos a hacer un ejemplo previo cualquier otro fondo que quieran fondo 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 perdón acá puede ser una textura una imagen sólida no sé no sé cualquier otro otro que quieran usar por ejemplo este degradado está muy bueno está protegido pero está muy bueno entonces también lo pueden usar y comenzar a hacer las lineas etcétera aquí tienen muchas maneras yo les explique algo sencillo pero aquí tienen líneas discontinuas líneas libres etcétera lo que ustedes quieran hacer entonces ya queda de parte de la creatividad de ustedes es